Sí, sí, me gustó mucho el cambio de actitud que tuvimos, ¿no es cierto?, en el equipo. Cuando uno plantea un 4-4-2 con referentes de área, por momentos el equipo no quedó demasiado largo y capaz que abusamos mucho de tirar muchos pelotazos cuando teníamos la salida por los laterales, ¿no? Darmine trabaja muy bien con tres volantes interiores y Miño que de adentro sale hacia afuera y cuando pierden la pelota hacen la cancha muy ancha, ¿no? Entonces, lo que sí también es una realidad, que tanto Pancho como Ramón ganan muchísimas de esas jugadas y lo que deberíamos hacer por ahí es un poquitito más rápido la segunda. Pero después, me gustó, enfrentamos a un gran rival, un equipo que juega muy bien, que es muy intenso, es muy intenso, es muy rápido, bien trabajado y la verdad que también teníamos la mochila nosotros de sacarnos encima esta racha de derrotas que golpean al club. Es increíble que Chacarita haya estado más de cinco meses sin ganar un partido, así que bueno, gracias a Dios y al esfuerzo de estos jugadores salimos de esto y que esto sea el comienzo de algo más importante. Tenemos un grupo de gente maravillosa, maravillosa. Aquellos que pueden venir a los vestuarios o compartir con nosotros se dan cuenta de esto. Hay chicos que por ahí hoy no están entre los 18 pero que también son grandísimos jugadores, pero bueno, el momento del equipo y en la semana habíamos entendido que lo mejor para este partido era esto. Y es verdad, Gustavo, cuando vos los jugadores que trajiste le van bien y entran bien y se dan, me pongo feliz. Y después como entrenador mi desafío es recuperar a aquellos que puedan recomponer su nivel. Levantamos muchísimo, levantó mucho el gol, levantó mucho Bilmar. Ellos mismos necesitaban anímicamente porque los grandes, igual que Pedro, me hacen acordar mucho en ese aspecto a mí. Se ponen mucho la mochila encima, se hacen muchos problemas. Y bueno, son jugadores de fútbol, como todo, y los resultados se logran a través de un equipo, ¿no es cierto? De un equipo, pero bueno. Todos saben, los que me conocen, los que charlamos, el sentimiento que teníamos nosotros de no poder ganar, la vergüenza deportiva de estar encerrado y de no querer salir de mi casa. Pero bueno, la verdad, gracias a Dios, hemos ganado y que este sea el comienzo. Esto es un desafío para seguir mejorando. Yo creo que corregimos mejor en el segundo tiempo el tema de que por el 5-0 ya había estado manejando mucho la pelota. Entonces ahí el retroceso y el sacrificio de Ramón o de Pancho Basoler pasa a ser fundamental para que el equipo no quede partido, ¿no? Levantó mucho Mati Sánchez en el segundo tiempo, lo que veíamos de Willy, pero sí, es un poco, yo creo, de la intensidad que nos reclamábamos nosotros mismos para seguir mejorando. Sí, una semana larga, sobre todo para poder recuperar jugadores que... Nosotros tenemos muchos jugadores que no venían teniendo continuidad, ¿no es cierto? El caso de Soto, el caso de Willy que hace mucho que no jugaba, Basoler que venía y hace mucho tiempo que no tenía un partido entero. Y hoy Rivero se aguantó los 90 minutos, está hecho un pibe. Uno lo ve al burro cómo está físicamente, está bárbaro. Entonces eso es lo positivo. Recuperar bien a los jugadores, preparar ese partido de agropecuario. Nosotros somos muy bien mirando cómo juega el rival también y de ahí nosotros qué ventajas podemos sacar. Pero créeme que habernos quitado esta mochila de derrotas es importante, en el ánimo sobre todo de los jugadores. Yo estaba convencido, ¿no? Que el viento cambiaba y bueno, gracias a Dios fue sufrido. Fue muy sufrido. Thalmine es un gran equipo que se hace ancho, que tira muy buenos pelotazos, que tiene gente que es muy intensa y que... Sabíamos que ellos proponen mucho recuperar la segunda pelota y lastimar, que así le había lastimado mucho a Temperley, pero bueno, la verdad que los muchachos tuvieron barro. Me encantó ganar. Me gustó que la propuesta fue ser un equipo más intenso, que era lo que nosotros nos reclamábamos como equipo, más a Lucha Carita. Y eso lo logramos. Que nos faltó juego, seguro. Que alguna vez hasta abusamos de algún pelotazo también. Pero yo creo que también el rival te lleva a jugar ese partido. Porque el rival lo hace bien, porque el rival se hace ancho y te presiona muy rápido. Fíjate que, por ejemplo, en el primer tiempo el error mayor que cometimos nosotros fue que todos los laterales de tres cuartos de cancha nos liberaban a los centrales. Nosotros jugábamos con los centros y nos apretaban. Y la pelota iba más para Pedro y nos iban apretando. Y esa segunda pelota de la que ellos viven, de recuperarla y manejan la posesión. Fíjate vos, con un lateral. Y bueno, son teafónicos de gritarlo. Lo corregimos en el segundo tiempo y ese solo detalle hizo que ya el partido un poco cambiara. Por eso digo que hay detalles que a veces son mínimos o hasta imperceptibles. Pero con eso nos estamos complicando. Si mirás el partido, fíjate, todos los laterales que tanto el Messi como Copito jugaron hacia atrás con los centrales, no liberaban. Y ahí nos iban a apretar. Y ahí apretaban a Pedro y ese apurar significaba que ellos trabajan muy bien el tema de la segunda pelota. Pero bueno, también es algo que nosotros mejoramos, ¿no es cierto? Y eso sí me pone contento. Pero seguro que quiero que Chaka pueda jugar más, que pueda tener más variantes de juego y empezar a construirla desde ahora. Lo importante era ganar. No es que no me importa jugar bien, ¿me entendés? Me encanta jugar bien, me encanta, pero bueno, me encanta ganar. Me encanta ganar. Necesitaba ganar. La verdad que en este momento no te puedo explicar la felicidad que tengo, la paz que puedo tener en este momento y esto lo voy a disfrutar tanto. La verdad. No, en un momento vamos a hacer el cambio de Mati Sánchez. Y vos sabés que para que Willy vuelva a jugar por la izquierda y que Lucero pueda jugar de derecha a su izquierda. Y justo saca el hambre a Willy. Por eso lo paré el cambio. Y cuando me arrimo, Wilson me dice que podía seguir. Entonces, por eso, le pedí perdón al árbitro. No fue una maniobra para hacer tiempo, fue algo que surgió. Y la verdad que Mati terminó bien. Terminó bien, había hecho un esfuerzo por la banda. Él, a ver, no es un extremo, un carrilero, pero lo que buscamos es que él de fuera hacia adentro entre a trabajar, porque justamente ellos a jugar con un 5, dos interiores y niño de enganche, las espaldas de los 5, de los interiores, cuando él rompía para adentro, era. Pero nos faltó por ahí encontrar ese pase, ¿no es cierto? Las dos o tres veces que lo hicimos con espacio ganando, lo logramos. Y después lo otro fue que también nos empatan muy rápido, ¿viste? Nos empatan muy rápido en la jugada penal. Y lo que me gustó fue que el equipo reaccionó. Y eso también yo creo que es un detalle bueno. Sí, y si tuviera que cambiar, porque creo que es lo mejor para enfrentar a Agropecuario y ganarlo, y tuviera que jugar con un 9, lo tengo que hacer como entrenador. Lo tengo que hacer. Yo voy a ser sincero con usted. En toda la pretemporada, que yo soy el técnico de Chacarita, nunca habían jugado junto a Basolet y Gentili. Nunca. Yo lo tiré en la cancha contra Mendoza. Y la verdad que me sorprendió lo bien que se complementan, porque Ramón es una persona que se tira muy bien a jugar, tiene muy zurdo, juega bien, y Pancho aguanta un avión. Porque la verdad que el tipo aguanta todo. Y yo siempre los había trabajado ellos con Elías, con Alderete, que es un jugador también interesantísimo, que mete diagonales, que vive mucho de las segundas pelotas. Pero la otra fue una necesidad. Y después el otro, Gustavo y a todos, Gentili y Basolet nos dan un poderío aéreo importante a la hora de la pelota quieta también. A favor y en contra. Entonces son detalles que a veces uno lo va mirando según cómo se va el partido. Pero lo que tenemos que lograr es que el equipo por ahí no esté tan largo. Y cómo conectamos el juego al tener un doble cinco más de presión, como Bismarck y como Rivero. Por eso uno pensaba en la velocidad de Wilson. Los laterales nuestros, que por eso pensé en Menéndez, por eso pensé en Copito, para que pasasen más fuera afuera. Porque si tenés dos tanques del área los tenés que alimentar también. Entonces la idea es un poquito eso. Tenemos que mejorar ese circuito de juego que se pueda hacer.